En la pantalla tenemos el rostro de cuatro celebridades muy famosas. Lo que tienen que hacer es ustedes machar esas nachitas que tenemos ahí con su correspondiente cara. ¿Listo, Manuel? El que lo haga mejor, gana. Venga, venga. Listo una vez, Manuelito. Ahí está Manuel. Va por la primera. La que quieras, puedes empezar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. La que tú creas que corresponde se va por la verde, el verde esperanza. ¿De quién serán esas nachitas? Pónmelas ahí. ¡Esto! Irina. Maybe, maybe. Irina Baeva. Vamos para la siguiente. ¡Todas, todas! Sí, tienes que completar las cuatro. Cuatro famosas nachas. Esas son las de plátano. Oye, ¿será Shakira? ¿Sí? ¿Por quién se va? Por J-Lo. Mira, se las está agarrando J-Lo. Así como que las tiene frías por el J-Lo. No, sí. ¿Ninel Fongue? El bombón asesino. Tendré esas nachas, el bombón asesino. Sí, sí, sí. Bueno, ven para acá Manuel y vamos a ver la realidad. Platanito, ¿qué pasó? ¿Estás seguro, Manuel? Yo digo que no. ¿Quieres mover alguna? ¿Quieres cambiar? No, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué dice el público? Sí, 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 seguro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El público es bien tramposo, Luis. Va a ser un cambio. Va a ser un cambio. No, no, así. No sé, déjalo, déjalo. Está cambiando por las de J-Lo. Ah, puede ser. Está corrigiendo. Tú querías que perdiera, ¿verdad? No. Vas a ver que no. Las nachas más gordosas del cine. No. Son las mías, ¿no? Ya está. No puedes cambiar más, Manuel. Vamos a ver la triste o alegre realidad. Aparece el cuerpo completo en la pantalla. ¡Ay, sí le atinó! Sí. Muy bien. Sí, sí, era. Vamos con la siguiente. Pero sí tiene chamarra ni negro. No lo había visto. Es negro. Vamos a ver el cuerpecito. De Shakira. No, la regó ahí. Un error. Sí. Sí, esa sí me la sé. Dos aciertos. Y obviamente, pues en la última. ¿Por qué estamos teniendo? ¡Ay, me fallaste, Manuel! ¡Ah, sí las tenía! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿A qué le haces caso al público? Hasta Alex también dijo, no, sí son. También la reconoció. Pero hazle caso, hazle caso. Bueno, dos aciertos consiguió, Manuel. Yo creo que el público hermoso me diga. ¡Vamos con Alex! ¡Venga! ¡Acaríciala! ¡Tómala, papá! ¡Es tuya! ¡Inspírate, sí! Ahí va, Alex. ¡No! ¡Son Mariana Seguane! ¿Las conoce? ¡Qué pasó, mi Alex! Por lo menos las ha tenido cerca. Pues no que sí. Va por la segunda. ¿Quién es? Eso. ¡Órale! Dime, vaqueros. ¿Adriana Díaz? ¡Oh! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Pues sí, puede ser! Están como muy hechas para acá, ¿no? ¡Mira para Rihanna! ¡Oy! ¡No! Tiene pompis de panquecito, esponcaditas. Estas sí se parecen a las mías. Estas sí se parecen a las mías. Estas son de... Se le olvidaron. Estas son de tarea. Dos planas. Estas son de tarea. Dos planas. ¡No! ¡No vamos, Alex! ¡Cámbialas! ¡No cambia! Alex. ¡No cambias! ¡Sálvate tú! ¡Ábrala! ¡Ábrale! 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 ¡Así se queda! ¡Así como va! Y ahí aparece el... ¡No! ¡Ahí el primer error! ¡No, señor! ¡Alex! ¿Qué pasó? Vamos con la que sigue. Pues no era, mira. Demi Lovato. Ahí no falles de mí. Demi Lovato. ¡Bien! Primer acierto para Alex. Ariadne Díaz. ¡Buenos días, alegría! ¡Chiquita! ¿Cómo te voy a olvidar? Muy bien. Tampoco machó. No, pues ya no me machó. ¡No! ¡Dos aciertos como Manuel! ¡Declaramos esto como un empate! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Buenos días, chiquita!